Acompañados de tres integrantes de Amigos en las Letras con Alicia, Carmen y Esther. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos qué se va a realizar el próximo 7 de octubre, que ya estamos a días en Capitán Bermúdez, un encuentro literario. Bueno, es eso, un encuentro literario donde hemos invitado, que ya el cupo ya está lleno, porque hemos invitado a escritores de la zona y de provincias vecinas, así que va a ser una tarde de poesía y de amistad. Eso es lo que va a ser el sábado, 7. Alicia, más o menos, ¿cuánta gente esperan? Alrededor de 80 personas, es lo que han confirmado. Ahora tenemos que ver bien, pero más o menos es lo que estamos manejando con las chicas. Pero, viste, todavía tenemos que verlo. Pero sí, bastante, tuvimos una repercusión, viste, la gente contestó, se adhirió, viste, bastante. Bastante bien. Bueno, bien. Se va a realizar desde qué hora hasta qué hora y en la Casa de la Cultura, ¿verdad? Sí, así es. A partir de las 14 horas se va a dar comienzo con la acreditación de los escritores que lleguen a nuestra Casa de la Cultura y va a estar, vamos a hacer un encuentro de gente de buena performance porque viene Santa Fe, Paraná, Laguna Paiva, el Trébol. Y estamos esperando que, por lo menos, tenemos la concurrencia también de autoridades, van a venir autoridades a acompañarnos de la ciudad de Capitán Mermúdez. Y estamos, la verdad, que muy satisfechas por todo lo que hemos logrado. Más que nada que es un encuentro que ya lo vienen programando hace muchísimo tiempo, con el tema de la organización, las invitaciones y demás. Sí, porque lleva mucho trabajo. Parecen dos cositas, pero cuando empezás a sumar, todavía estamos que nos faltan tres días y... Sí, tenés que estar en todos los detalles, las invitaciones, muchas cosas, viste. Y nosotros el grupo somos, nosotras tres, está Evaristo Toni, que es escritor, es el esposo de Esther, y es nuestro soporte jurídico. Y tenemos a mi marido, que está sacando fotos, Horacio, que es nuestro soporte técnico. Así que somos los cinco del grupo. Estamos muy bien integrados, viste. Van a exponer diferentes cosas que escribieron, que van a realizar el día 7. Bueno, nosotros te hicimos una convocatoria cuando hicimos la invitación. Como es el mes de octubre, el mes de la madre, entonces llamamos a que estén las poesías encaminadas hacia la mujer, hacia la madre. Pero no solamente eso, sino que el que quiera decir su poesía que no sea relativa a la madre, puede decirlo tranquilamente. Por eso lo pusimos como no excluyente, que cada uno puede leer lo que quiera. Esco lo que quiera, exacto. Así que, y también hay gente de que no escribe, pero le gusta escuchar lo que otros escriben, así que también están invitados, viste. Y también si quieren leer algo, a veces se da de que la persona que no escribe lee algo de otro, viste. También está permitido, eso también pasa en los encuentros. Sí, más que nada para volver al hábito de la lectura, de escribir, del libro papel y no tanta tecnología, no tanto lo digital y todo eso. Exacto, para mí no es lo mismo, lo que tenés en hoja, el aroma del papel es otra cosa, viste. Hay gente que no, hay gente que está más con la tecnología, a mí me gusta más el libro en sí, viste. Lo clásico. Se palpa más, pero clásico. Exacto, se palpa más. Aparte es más ameno, es juntarse así, leer cada uno lo suyo. Hay otras personas que vienen, no escriben, pero les encanta, les encanta el contacto con las personas, la conversación, se hace como una tertulia. Sí, se hacen rondas de lecturas y después en el medio de, digamos, de la tarde o en determinado momento hay una especie de ágape donde, viste, combinamos, viste, con lo que fuera, viste, algo, en un refrigerio, digamos. Entonces, también se pueden llevar el equipo de mate. El que guste tomar mate, sí, nosotros cuando vamos con mi hermano, vamos por todos lados, llevamos siempre el equipo de mate, viste, porque a nosotros nos gusta tomar mates. Así que, bueno, eso también pueden hacerlo tranquilamente. Así que están todos invitados para el próximo sábado a partir de las 14 horas en Casa de la Cultura. En Casa de la Cultura. Así es. Bueno, entrada libre y gratuita, obviamente, para todos aquellos que quieran asistir. Sí, 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 sí. Va a haber muchas cositas lindas para regalar. Sí. Hay en el Bres que vamos a hacer, va a haber un espectáculo. Ah, sí, un espectáculo musical. Una compañera nuestra de otro grupo que va a venir a cantar. Así que completa la tarde. Sí, sí, una linda tarde. Para los chicos del lenguaje diseño, la municipalidad, también cantando el himno nacional. Y alguna que otra cosita también. Alguna que otra cosita, ¿no? Así que va a estar lindo. Se pusieron varios talleres, digamos, de la Casa de la Cultura. No, no es taller. Ah, no es taller. El taller es aparte y funciona en la biblioteca de Capitán Bermúdez. Sí. Nosotros no somos taller, nosotros somos el grupo literario que estamos con la Casa de la Cultura, pero nos dedicamos a otra cosa. Ah, a otra cosa, exacto. No es taller. Somos un grupo de escritores que queremos hacer algo por la cultura. Exacto. Y los chicos que tienen la participación es, digamos, a modo de complementar para hacer amena, digamos, la taza. Exactamente. Nos llamaron, nos dieron el lugar y, bueno, estamos trabajando a la par de la Casa de la Cultura. Exactamente. Y las personas que vienen son gente que cuando vamos a los encuentros son amigos que nos unimos en las letras. Por eso también se llama amigos en las letras. Porque en esto del andar en las letras te encontrás, vos vas recorriendo por todos lados porque es lo que hacemos nosotros, y en todos lados te encontrás amigos y son los mismos que después que los veis por todos lados, ¿me entendés? Entonces vas creando un abanico de personas, de amistad, ¿viste? Que es muy lindo. Ya ha sido un círculo muy lindo. Sí, sí, sí. Cada vez se van... En distintos lugares. Claro, y cada vez se van haciendo más grande el círculo, ¿no? Bueno, chicas, gracias por haber venido. El mejor de los éxitos el día sábado y, como lo dijimos antes, sábado a partir de las 14 horas. Muchísimas gracias, Sor, gracias al canal, a todas las autoridades por permitirnos esto y por darle discusión, que los estoy escuchando y escucho todo lo que los están pasando. Y te hago una petición, nos encantaría que estuvieran. Sí. Sí, podría ser un ratito. Bueno, porque está un ratito, no es de obligación que vos tengas que estar hasta el final. No, que te dejo una vuelta. Y agradecerles también a Fabiana Albornoz y a Gustavo Peñalosa. Por un poco la ayuda que nos están dando al prestarnos la Casa de la Cultura. Está bien que ellos ahora están abocados a otras cosas. Estamos más nosotros haciendo toda la tarea. Pero en base a ellos fue que nosotros hicimos esto, ¿no? Claro. Bueno, chicas, gracias por haber venido y éxitos el sábado. Gracias a vos. Muchísimas gracias.